Luego de que se conocieran unos videos que se hicieron virales a través de redes sociales en el que se evidencia el vertimiento de aguas residuales en el mar y muy cerca de un hotel de nuestra isla, Teleislas News contactó a la Corporación Ambiental para conocer el estado de este caso. Ante esto, el equipo de control y bilancia de Coralina manifestó que este vertimiento se debe a una ruptura en el emisario submarino. Se realizó la inspección en el día de ayer del flujo de agua que estaba derramando sobre el borde costero. Evidenciamos que era agua residual que proviene del tubo de impulsión del emisario submarino. Efectuamos el comunicado con representantes de la empresa Veolia, los ingenieros encargados, para notificarles lo que se estaba evidenciando. Ellos manifestaron que desde ese mismo día en horas de la mañana tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo y han estado adelantando las acciones para obtener los accesorios necesarios para realizar el mantenimiento correctivo y las adecuaciones de esa tubería. Sobre los procesos que se hacen en estos casos de vertimiento de aguas residuales al mar, la Corporación manifestó. Usualmente nosotros hacemos un seguimiento mensual de todos estos casos que se vienen presentando, específicamente desde lo que ocurrió en el huracán, los últimos dos huracanes en los que se levantaron esas tuberías. Estamos haciendo unos recorridos, evidenciando si hay flujo de agua, si hay vertimiento en algún punto, alguno de estos puntos, identificando y determinando los puntos específicos en los que se presentan. Realizamos informes técnicos de seguimiento en los que dejamos reportes de evidencia y se le hace el requerimiento a la empresa de acueducto y alcantarillado, en este caso Veolia, para que tome las acciones correctivas y preventivas de los casos. Este equipo periodístico estará atento al desarrollo de esta noticia y a los requerimientos que se hagan a la empresa encargada del arreglo de este emisario submarino.